Estamos aquí en alta, bebiendo, estamos metiéndonos en una baguette y ahí, estamos fiestos porque acabamos de llegar a la playa, pero no les pares si tú no eres de este lado, veis ministro ahí... No hay pollo para nadie, me pongo a aceptar a los chamacos. No hay pollo para nadie, me pongo a aceptar a los chamacos. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Vean, 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 vean Yalvlo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Jalvlo. ¿Qué es lo que te opes? ¡Yalvlo no nuevo, estás ahí en Facebook y míralo ahí, yo te pongo a optimizar. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? creo que te lo veas, le pongo ahí. Oyez, basta, basta, basta approjarme el palo, la gente jugas como jugador, como hermanos, sí. Yo le explico ¿Cómo que llegó a ti laarme y está espina, En la casa de Nico, en la casa de Nico, en la casa de Nico y en lo que a ella le pasé a ella. No, 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 no. No, no. Dile, 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 ¡ven pero ven, dile! Es spaghetti, si es lo que te digas, porque de lo que te digo, no, no, no. Yo estaba conmendo a salsón, sopita, cebolla, ají, todo es espagueti y salsa, que significa una salsa y es una tatera, una vaina. Ay, claro, para que me ates mejor. Yo, no lo que te bebas, yo no lo juego. oye que fue lo que paso, tu palomones pasaste de las rayas, y si hoy estamos corriendo fue porque vinimos de la playa ya tu sabe Joe y Yah tu sabe y no te miento bahquero amarillos de 4% Sigamos en este y ya tu sabe el inodoro Una bulla donde el Nitro, que se escuche de mi coro. Ey, ya tú sabes, estamos abrientos, ya le di la colaboración. Una buena macadísima. No, rompiendo, eh, no, rompiendo. Y DJ, el hombre que se quedó con el no es con un solo video. Si tira otro, lamentablemente no me traba un poco de él. No, Roberto, estamos aquí haciendo malos coros, mi favor, la cámara. Si tira cinco o seis, 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 seis.